...hombre mayor de edad, hay que respetarlo en la casa de hora para antes. Ahora podemos votar en las elecciones, podemos beber ron y cerveza, todo lo que nos da la gana. Y fumar todo lo que quieras. ¿Eh, brother? ¿Estamos? No. Y José Alberto Miranda, ¿cuándo llegaría ahí? ¿Cuándo llegará mi hora? No, ya se sale mayor de edad desde el año pasado. Y estudiante de Harvard. Ah, yo pensaba que estuviera ahí en el barco, se ponía esto y decía, yo tengo una nieta. Y yo cuando me pongo el tichero ahora, y dice, no, no, es mi nieta que está en nada. Pues sí, aquí es el samurái para todos ustedes. Te mando bien a ver cuando. ¿Eh? ¿No tiene televisor? No, no. No tiene televisor. No tiene televisión. No tiene televisión. No, no. No tiene televisión. 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 Gracias.